En este verano tan atípico por la pandemia del coronavirus, las apuestas de la gente en su tiempo libre están siendo diferentes a años anteriores. El cierre de piscinas en gran parte de las localidades aragonesas, en especial en la comarca del Giloca, donde solo han abierto sus instalaciones Calamocha, Torrijo del Campo y Fuentes Claras, aunque esta última ha cerrado en los últimos días, ha provocado nuevos destinos. El embalse de Lechago está siendo uno de ellos. Es habitual en el periodo estival que grupos de personas acudan de forma espontánea a esta ubicación buscando un baño fresco. No obstante, este año la afluencia está siendo mucho mayor y eso que el baño en este embalse está prohibido. Hay carteles que lo indican en los accesos al pantano. Además, también lo está Pescar, prácticas que realizan varias personas que están acudiendo a la zona este verano. José María Galve Márquez, ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, recuerda que las presas son instalaciones peligrosas. Por ello, se debe respetar la señalización existente, no utilizar la misma para saltar al embalse y evitar el baño en los primeros 50 metros a contar desde la presa o diques anexos. Esta infraestructura, que ocupa parte del término de Lechago, Navarrete del Río y Luco de Giloca, fue construida para regar las tierras del Giloca y en ocasiones los helicópteros de las brigadas de refuerzo de incendios forestales recogen estas aguas. Para la práctica de estos baños, hay otros pantanos naturales en los que sí está permitido, como es el embalse de San Blas, muy cerca de la capital turolense. Recordamos además que hay que tomar precauciones en este tipo de aguas y que 111 personas han fallecido ahogadas en lo que va de año en España.